Música ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de En Tus Oídos para la radio online española cdmusicradio.com y para el canal mexicano de YouTube Expande TTV queremos darles las gracias a todos los que se están conectando, los que están escuchando y queremos invitarlos a participar todas las semanas, escucharse de Music Radio quien va a estar de cumpleaños este próximo 8 de diciembre así que queremos partir, queremos partir nuestro viaje musical desde España en esta oportunidad nos saluda la banda Mad Week quienes comenzaron a trabajar juntos este año y aún no se han subido un escenario vamos a ver qué es lo que nos tienen que mostrar Muy buenas a todos, soy Dylan de Mad Week somos una banda de cuenca en España, hacemos grunge, hacemos indie y vengo a presentaros nuestro último trabajo, Cuando muerda el suelo que es el single de presentación de lo que va a ser nuestro primer EP os animo también a seguirnos en redes sociales, somos arroba Mad Week Band y por último darle las gracias a la gente de En Tus Oídos porque la ayuda que nos están dando en estos tiempos tan difíciles para las bandas independientes es increíble muchas gracias, espero que disfrutéis mucho del tema y muchas gracias, espero que disfrutéis ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Al final no suelta prenda volteada en el jardín Las sirenas comenzaron a bailar Las cometas se entregaron en el aire Quédate a mi lado, por favor Cuando muerda el suelo y acabe la función No poseo ni una estrella de la que presumir Con el tiempo dejas huella y la marea empieza a hervir Rompe el hielo y prende fuego a nuestra burda habitación Sin palabras rencorosas y sin manos al timón Las sirenas comenzaron a bailar Las cometas se entregaron en el aire Quédate a mi lado, por favor Cuando muerda el suelo y acabe la función ¡Gracias por ver! 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 la revolución del mono desde madrid españa y nos puede seguir en nuestras redes de facebook e instagram o en nuestra web de la revolución del mono punto es y hoy os queremos dejar en tus oídos la canción chaval esperamos que os guste hay veces que pienso por qué permitir cada vez que siento tu mirada en mí intento calmarme te doy la razón pero no lo pienso eres un cabrón conquistar la idea de aceptarte así una gran cruzada triste para mí si por un momento vuelvo a creer en ti cogerás más fuerzas para poderme herir y ahora me dices que no me quieres mal y ahora te digo podrías haber hecho algo chaval y ahora me dices no está tan mal tu plan y ahora te digo podrías haber hecho algo chaval tienes lo que buscas y te sienta mal donde te sitúas, donde quieres estar no sé por qué te importa que yo sea feliz mi vida mi vida no influye en que tú seas así y ahora me dices que no me quieres mal y ahora te digo podrías haber hecho algo chaval y ahora me dices no está tan mal tu plan no está tan mal tu plan no está tan mal tu plan y ahora te digo imposible poder abarcar hoy cuando hablaste a mis espaldas secretos que yo te conté para dañar mis alianzas más fuertes más fuertes las tendré más fuertes las tendré aún sigues por ese camino que no te llevo a ningún sitio yo tracé mi propio destino seguro llegaré seguro llegaré no te llevaré na Parate un momento a reflexionar Porque ya no hay nadie con quien puedas quedar Tu egocentrismo no se aplacará Le das alimento en forma de maldad Y ahora me dices que no me quieres mal Y ahora te digo que ya sabes de cualgo el chaval Y ahora me dices que quiero ser como tú Y ahora te digo que imposible poder avanzar Y en cuanto seas anciano, si la edad no te cambia Sentado y solitario, sin ninguna esperanza Y morirás temprano, sin cambiar solo un día Tu corazón me plomo, te adoro a tu labio Aún sigues por ese camino Que no te lleva a ningún sitio Yo tracé mi propio destino Seguro llegaré Seguro llegaré ¡Gracias! 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 Ahí pasaba la revolución del mono con Chaval Esta canción está grabada en vivo Ese es el video que disfrutamos ahora La revolución del mono está durante este 2020 Haciendo una fuerte promoción Que ha recorrido todos los continentes Así que vayan a darle una mirada a su perfil Para que se den cuenta Cómo se hace promoción por el mundo Vamos a continuar Y vamos a tomar nuestro avión musical Porque nos venimos a Chile Y seguimos con las bandas Que nos han saludado en esta semana Vamos a partir Con la banda Morticia Hola a todos Soy Nicolás Parra Patrista de Morticia Somos una banda del norte Que mezcla la influencia del grunge Del yuguis y del metal Y los invitamos a escucharlos Hola soy Camilo Astorga Guitarrista y vocalista de la banda Morticia de Chile Y los quiero dejar invitados a seguirnos en nuestras redes sociales Los cuales son Facebook e Instagram Nos puedes encontrar en Facebook como Morticia-Panda Y en Instagram como Morticia-Bajo-Banda Saludos Buenas cabros Soy el Rocco del Tachista de Morticia Y bueno, les quería invitar a todos a escuchar nuestra música En todas nuestras redes sociales y plataformas digitales Como Spotify, Google Play, Apple Music, YouTube Bueno, y todas en realidad Y nada, espero que les guste Y así, los quiero mucho Somos polvo No sabemos Que hacer con nuestros cuerpos Ya no hay niños Ya no hay niños Que tomar Somos algo más Ya no hay niños 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 Somos polvo, no sabemos ¿Qué hacer con nuestros cuerpos? Ya no hay lujos, ya no hay lujos Somos polvo Morticia ha renovado los sonidos del branch con los sonidos vanguardistas de la actualidad Vamos a apoyarlos, como nos mencionaban están en todas las plataformas digitales Así que vamos a escuchar su música y a darle todo el apoyo a una banda de jóvenes Que han trabajado con mucho éxito, están muy contentos con lo que han hecho Y siguen trabajando para regalarnos más música para nuestros oídos Vamos ahora con la banda chilena Perro Muerto Esto es Invisibles La inocencia nos robaron y desnudos nos dejaron Nos botaron maltratados nuestros padres y el Estado Noches frías sin abrigo, sin comida y sin amigos Somos niños, somos pobres Nos abusan por las noches Voy a sobrevivir Voy a sobrevivir Voy a sobrevivir Voy a sobrevivir Noches frías sin abrigo, sin comida y sin amigos Somos niños, somos pobres Somos pobres, nos abusan por las noches El Estado viola sistemáticamente los derechos de las niñas, niñas y adolescentes Al que se supone tiene que proteger Niñas de víctimas, de matratos graves, de connotación y flotación sexual Y desnudos Voy a sobrevivir 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 Sólidos perro muerto Sólidos perro muerto Siempre creando conciencia Esta canción Invisibles Trata sobre los niños Que están siendo amparados por el CENAME Servicio Nacional de Menores Estatal de Chile Ellos no han sabido cuidar a estos menores como corresponde Entran como niños abandonados y salen como delincuentes Fuera de esto, muchos niños son abusados y asesinados Así que vamos a escuchar a Perro Muerto Vamos a poner atención a sus letras y seguir su discografía Queremos continuar con la Banda Aéreo de Chile Así que vamos con su saludo Hola amigos, mi nombre es Alejandro Parra de la Banda Aéreo Quiero dejarlos invitados para que visiten nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Spotify Como Aéreo Band Y escuchen nuestra música ahí Los quiero dejar también invitados a que visiten nuestra página web oficial www.aereoband.com Los quiero dejar con un tema en tus oídos Llamado Verde Saludos A pasos de tomar todo a tu forma Silencios que no dejan de unir palabras Silencios en tu corazón Silencios en tu corazón Si miras yo también a ti te miro Solo la inocencia de tu verde amor El miedo alza las distancias Solo deja de pensar Que el miedo ya Es más fuerte que tu voz El miedo alza las distancias La mano que tendió una esperanza La mano que tendió una esperanza El fuego que no deja de unir palabras Silencios en tu corazón Si miras yo también a ti Si miras yo también a ti te miro No solo la inocencia de tu verde amor El miedo alza las distancias Solo deja de pensar Que el miedo ya Es más fuerte que tu voz Solo deja de pensar que el miedo ya es más fuerte que tu voz Y ya no corras más para olvidar El fuego está en tus manos otra vez Y ya no corras más para olvidar El fuego está en tus manos otra vez 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 de aéreo esta banda tuvo un largo receso y ahora ya están de vuelta para mostrarnos su trabajo para encantarnos con su música, así que vamos a darle todo nuestro apoyo para que sigan adelante y puedan generar la audiencia que se merecen vamos a continuar en Chile como les decía y queremos visitar al músico Francisco González queridos amigos ¿cómo están ustedes? acá el músico Francisco González dejándole un especial saludo al medio en tusoidos.cl y obviamente dejar los invitados para que escuchemos lo nuevo es el disco Conexión en Vivo el sexto disco solista, esta vez un disco en vivo y vamos a escuchar a continuación el primer single una versión muy potente que quedó de acción reacción junto al vocalista de Tronic, Rigo Vizcarra así es que nos vemos muy pronto les envío un abrazo para todos y que lo disfruten chau 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 Muy buenas noches Siempre dijiste que cambia días Cuantas veces tus promesas se quebran No te creo más No te creo más Es acción y reacción No te creo nada más Vives, crees En tu propio disfraz Todo se devuelve Es acción y reacción Dices no es verdad Dices que tal vez Dices no saber Dices que quizás Dices que a lo mejor Dices que cambiarás Yo no te creo más Yo no te creo más Vives, crees En tu propio disfraz Todo se devuelve Es acción y reacción Vives, crees En tu máscara Todo se devuelve Es acción y reacción Dices no es verdad Dices que tal vez Dices no saber Dices que quizás Dices que a lo mejor Dices que cambiarás Yo no te creo más Yo no te creo más Yo no te creo más Acción y reacción Yo no te creo más No te creo más No te creo más No te creo más No te creo nada más No te creo más Muchas gracias Francisco González Nos invita a rockear La tercera ley de Newton Francisco es un artista De gran trayectoria Ha publicado seis discos Y este es su nuevo estreno En YouTube Así que vamos a apoyar Esta gran producción Es un recital en vivo Que se llevó a cabo En la Batuta de Chile Así que Muy contentos De tenerte con nosotros Muchas gracias Por haber participado Y esperemos que Sea una gran difusión Queremos continuar Ahora nos vamos Con otro estreno Hola amigos Amigas De En tus oídos Les mando un gran saludo Soy Diego Álvarez Gitarrista De Alejandría Hola soy Rodrigo Vocalista de Alejandría Y tengo el placer Y el gusto De presentarles Nuestro primer single Ruinas Un abrazo Me gustaría Enviarle un saludo A la radio En tus oídos Y presentar el single De Alejandría Ruinas Un abrazo enorme Desde Los Vilos Nos vemos Un abrazo enorme Un abrazo enorme Dele Un abrazo enorme Dele Un abrazo enorme Música Como el frío desierto al despertar Dejará un respiro de humedad Son los labios secos por el mar Ya no habrán esperanzas que soñar Todos los versos, todos los lazos Se despertarán Y de tus manos brotará savia En tu tormenta Ahú, cito sus nombres como ofrenda Ahú, respiran tus ojos por la tierra Ahú, y florecerán Ahú, fuego eterno en el faro junto al mar Vida que me ciegas con tu verdad Dame más Solo quiero respirar Solo el fuego alegre de tu cantar Crecerán las palabras por azar Todos los versos, todos los lazos Se despertarán Y de tus manos brotará savia En tu tormenta Ahú, cito sus nombres como ofrenda Ahú, y así los lamentos tú convertirás ¡Gracias! Florecerán Tuyo es el mar Volvimos Que vencerán Fuego eterno en el faro Fuego eterno en el faro Fuego eterno en el faro Con tu mar Ruinas es el título De este sencillo Está realizado por sus propios Integrantes, quienes son ellos Diego Álvarez en la guitarra César Brevis en el bajo Luis Faúndez en la batería Felipe Silva en los teclados Y Rodrigo Vargas en la voz Este videoclip retrata Espacios cotidianos y lugares Deteriorados de la ciudad En donde da cuenta De la resiliencia Del ser humano En estos tiempos adversos Así que vamos todos A darle un me gusta A esta realización audiovisual Y a escuchar Todo lo que puedan En Spotify Para que sea una gran difusión Y un tremendo lanzamiento Seguimos con la entrevista De la semana Conversamos con Alicate, banda chilena Compuesta por Felipe Morales y Danubio Macías En la guitarra y voces Adamos Sánchez en los teclados y cintes Cristian Ponce en la batería Y Felipe Vidal en el bajo Ellos han trabajado muy conscientemente Para este nuevo disco Que están preparando Son una banda De rock progresivo Que no tienen miedo A explorar Nuevos ritmos Así que Vamos todos A escuchar A esta Gran banda Buenas tardes amigos Hoy queremos conocer A la banda Alicate Que este 2020 Se ha dedicado A producir Su nuevo disco Que nos cuentan Que aún no No está listo Para presentar al público Pero sí Van a estar Encantándonos Con alguna Que otra canción De aquí a fin de año ¿Cómo están chiquillos? Hola 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 Todo bien Todo bien Aquí estamos alicateando Terminamos el ensayo Hace un poquito Y nada Vamos a conversar contigo Cierto Me ha gustado Así que podemos Y alocar Cierto De lo que hemos estado trabajando No nos vemos Desde la Cachada de rock Bueno ahí nos conocimos Y estuvimos Hablando un ratito ¿Cuándo fue eso? Creo que fue como Antes de octubre ¿O no? ¿Puede ser? Sí Parece que después Porque cuando llegaron Ustedes afuera Habían Los carabineros Sí Había Los carabineros Sí Se tiraban Lagrimógenas Hasta como La once de la noche Y después Se iban Así que Entonces estamos Con Felipe Morales Danubio Macías Guitarra y voces Adamo Sánchez Teclados y cintes Dante Macías En la batería Y Felipe Vidal En el bajo Hay un pequeño detalle Con Dante Macías Dante Macías Después de uno De nuestro Corte, corte Actualización No, en batería Está Cristian Ponce Cristian Ponce Y Dante Igual participa Con nosotros En la reactiva El hermano Y siempre Nos está ayudando Y participando Con nosotros Hasta podamos Ya no está en batería Pero en batería No está Un refresh Pero con Back office Incluido Eso sería Eso fue bueno Entonces Igual Lo trajimos acá A una eminencia Un tremendo También de la música El Lolo Es un muy buen Baterista Además de una muy lista Persona Y también Tiene la conexión De la banda De la Movediza Una banda mítica Acá de Chile Ah, la que me estabas Contando recién Sí, esa banda Bueno, toca hace Harto tiempo Ha tenido cierto Su movimiento Pero de alguna manera Dinosaurio Dinosaurio en el rock Entonces ahí Ahí tenemos Uno que sabe De música ¿Cómo nació Alicate? ¿Cuándo comenzó Sus primeros pasos? ¿Y quién es el fundador? ¿Qué es el fundador? ¿Qué es el fundador? ¿Qué es el fundador? ¿Qué es el fundador? Iba por el siglo Sí, no, mira Básicamente la idea La generación de la música El génesis de la música Alicate Realmente Aproximadamente Por ahí Yo toco de muy chico Entonces siempre He hecho mucha música Hay música que recato Y música que no Y ahí Por motivos De las vueltas de la vida Nos juntamos con Adamo Y nos complementaron En algunas cosas Adamo tecaísta Es muy difícil Encontrar a tecaísta Bueno para el rock Y este hombre Bueno para el rock Yo ahí también Me dio de rock Y toda la cosa Y la exploración Y la verdad es que Después Por distintos integrantes Que hubo en el camino En una época En que todavía Ni se creía Se llamaba Alicante el proyecto Después dejamos de tocar Y yo me propuse Rescatar la música Porque mientras Fueron pasando Los años Algo que se veía Antiguamente Algo que era Como muy Muy inentendible No sé Era muy raro Como que con los años Se empezó a justificar Todo Así como que La música calzaba A la gente le gustaba ¿Cachai? Entonces como que Con Adán Nos propusimos Rescatar la música ¿Cachai? Nada más que eso Y nos pusimos a grabar Los demos Así como que Para que quede el registro ¿Cachai? Para que digan Que se murió Pero por último Dejó esto Una cosa así ¿Cachai? Y cuando los chicos Escucharon el trabajo Empezaron a picar el bichito Por ejemplo Felipe Vidal Fue uno de los que más Me decía Oye pero Cómo no vamos a hacer Oye pero Tenés que hacerte La banda Oye pero Oye pero Cómo no Pueden dejar la música Ahí ¿Cachai? Y ahí empezamos A trabajar Y se dio La magia De que La música que hacemos Es como Muy de Interpretación Muy interpretativa ¿Cachai? Entonces hay un pasaje Donde no sé O el bajo queda libre ¿Cachai? Pero ahí es donde El bajo queda libre Pero no es para que El bajista se la tire Sino que es para que El loco Ocupe la sensibilidad Que se genera en el aire Para poder provocar algo Así como Así que esta música Es lo que tú generás En otra persona Porque lo otro Es música para músicos Claro Emociones y sensaciones Eso Es las cosas que nosotros Como que ese es nuestro Objetivo Nosotros igual Porque tú Desde el punto de vista Así como análisis Músico Técnico Teórico ¿Cachai? Armónico Y tal Claro Te puedes dar la vuelta Y es como Que él te ha buscado Nos ha buscado Una cantidad de armonía Así pero enorme Ritmo También Así caleta Pero como que Lo que realmente Nosotros buscamos Es generar algo Y no que te hayas Pegado en lo técnico ¿Cachai? Sino que provocar algo Con esos Tecnicismos ¿Cachai? A mí me llamó la atención Porque cuando uno Escucha que una banda Tiene Tintes progresivos Es escuchar a Tull O algún otro antiguo Y con Alicate No me pasó eso No No es Una copia De Tull ¿Cachai? Que es como El mayor referente Y es bacán Ver cómo fusionan Los estilos Se nota la libertad De creación Entonces igual Eso es súper interesante Y los demás ¿Cuánto tiempo Llan en la música? Independiente De la banda Bueno, cuarto yo Yo tuve Mis primeras incursiones A eso de los 15 años En Linares Con una banda De colegio Que se llamaba Santo Delirio Después nos tocamos más Hasta el año Hasta el año 2018 Que tuvimos un proyecto Ahí participamos En un proyecto Lado Oscuro Y después Por el proyecto Lado Oscuro Caímos acá En una grabación Y a Danubio Le gustó Le pareció bien Mi interpretación Y me invitó A participar En el proyecto Lado Perfecto Y ahí Soy el marquista Sí Sí, sí, sí Siempre bajo Y solamente bajo También No soy músico Hay que hacer Mención de eso Esta es una vida Paralela mía Llamémoslo así Libre Eso es No, pero es súper bueno Y es súper como No digamos Una cosa de sensaciones Lo que estamos buscando Lo que estamos buscando El tenisismo Lo que estamos buscando Que se sienta Y esto lo logra Felipe es súper bien Ahora sigue usted El hombre de las cosas Yo, bueno Mi nombre es Felipe Participo en Alicate Hace ya ¿Cuántos eran? Hace unos años Unos años más o menos Pero fue loco Porque yo en Alicate Me lo encontré antes Yo, digamos Tengo un local Red Con Producciones Donde Trabajamos música Empezamos de eso Digamos la vida Y ahí fue cuando yo Conocí a Danubio En Crown Plaza Trabajábamos En locales musicales En esos tiempos Y ahí fue cuando Lo entendí Como que lo empecé A cachar Pero porque yo Lo grabé Y después Con el tiempo Ya llegué Al punto De ser Vocalista Y guitarrista De la banda Y después Tocaba en esos tiempos Pero Yo sé Tocaba en esos tiempos En muchas bandas Y después Cuando me vine para acá Ya era una cosa Más de sonido Más que tanto música Pero obviamente Siempre está muy ligado Pero Son cosas que Igual son Inscritas ¿Pero hiciste Formación musical Cuando chico O siempre Autodidacta? La verdad Es que tuve Clases Sí No fueron clases Como tal vez Tan Tan estrictas Por así decirlo Eran clases Un poco más libres Como un poco Para aprender Obviamente Pero tampoco Era como para mi vida Músico Porque la verdad Es que Como gente Dice Yo tampoco soy Músico Yo soy ingeniero De sonido Es parecido Pero es lo mismo Entonces Por ahí Como que va un poco La cosa También al menos Como por mi lado Está la técnica Sigamos con Cristian Ponce El Paterista ¿Cómo estás? Bien 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 Gracias ¿No sé que es un poquito? No sé No veo Ahí resalta Con su bolera roja Muy mal Siempre Estamos ahí Yo en el mismo tiempo Más o menos Que Felipe Un poquito menos Con Felipe Nosotros éramos vecinos Y entre las moniquitarras Ahí nos conocimos Y empezamos a A ser parte De varios proyectos Gracias Estamos acá Con las micales Pero Y es como dice Felipe O sea Tenemos formación musical Algunos Quizás no tan convencional Pero dentro de eso Es como la mistura También que se ha armado En el alicate De lo que Sonidos medio callejeros También La imperfección Dentro del trabajo Que se trata De entregar Esencia Exactamente Y me falta entonces Adamos Sánchez Adamos 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 Amárrenlo Amárrenlo Por favor Adamos Cuéntenos Su historia Mira La historia Cumple 30 años Ya El tema De música Como Ese arte Nego De esa otra vida A la música Como parte De lo que Me define Pero Siempre Sostenido Como En el alto Sostenido Como Siempre En la De la medicina Que trabajamos En el Fundo Comerario Sube Acotado Y un poco Robándole ahora A tu vida A la hora De la noche A la hora Que te jugaba Y eso Ha sido La tónica Todavía En las teclas En los pianos Siempre Yo soy Maquita frustrado De chico El CEO De coreño Siempre Me dio El tema El arte Digamos Con los flores La vasca La media La larga De la final Ahí Ahí sí Que terminamos Ahí Que terminamos Acá De bien Sí Y bien Bien Engudioso Si Después con el tema Por el flor Que me llamó Alguien Sub El tema Los conjuntos El tema El canto El flor En conjunto Es muy power Cuando está ahí Al lado Por ejemplo Con la bollón Y todo sonando Y ahí empezó El bichito Con el tema Música Como había piano En el colegio Me acordé Que chico Había piano En mi casa Que nunca En la casa Nadie Nada Con el piano Porque Nadie Quería limpiar La hueá Porque no puede El mago Ninguno Hombre En la casa Entonces Nada No puede molestar A mí Nunca nadie Se le volvió Enseñar Nada Hasta que Se deshicieron Del piano Y fue historia Entonces Yo me conché Con eso Lleva a los 16 17 años 18 años Empecé 19 Y ya era un poco Sempre profesional Comenché A un tema En la orquesta Tiene Con la audición Con esas cosas Y era el tema Fíjate Que como comienzo Fue bien Chalo Porque musicalmente Empecé Con el tema Con silopós Entonces En Chile Que era Súper raro Un poco Estoy hablando De los 90 30 años atrás No es cierto Entonces Era como Súper raro Pero Fue una tremenda Esos Y ahí El tema De clavos Para adelante Fue Y ahora Y voces Porque está Haciendo Coros Y voces También Bicipales En el debate Así que Bueno Y fíjate que En el tiempo Reinventando Súper raro Siempre Luchando Luchando Por lo original Luchando Por la creación Un poco Por eso Se vio Por parte De tributos En términos De que se pierde Mucha lectividad Tanto Energía En el tiempo El desgache Para poder Tomar Un teclado De otro Que ya está Ya Bueno A ver Que se ha puro El tablero Que era Por ahí Pero 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 Sí Como te digo Luchando Por la creación De 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 la creación Perfecto Y cuando Nació el bichito De este Disco ¿Cómo se va a llamar El disco? El nombre Ya lo tiene Dito Mira Yo te voy a dar La respuesta Histórica A esa pregunta La respuesta Histórica A la pregunta ¿Dónde se va a llamar El disco? Es El día internacional De la volada De los locos Ese es el nombre Del prototipo Por así decirlo El prototipo Cero Y De Cero Y De Cero Y 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 De hecho, hicimos también la composición que se tiene en el disco, que es bastante, digamos, hay varios temas que son muy largos en algunos casos, y otros que son muy cortos, como temas preludios, temas pasajes, temas que logran unir un tema con el otro, para que se sienta como si fuese un discotero, un concepto, digamos. Lo que hablamos de las sensaciones. Entonces, pequeños temas que realmente duran, ahí, un segundo, un minuto, pero son temas que son pasajes para ir hacia el otro, y eso ya está todo encadenado, por así decirlo, en la composición que se espera. Entonces, ¿cómo empezó el proceso? ¿Cuándo exactamente? ¿Hace muchos años? ¿O ha sido como el año de...? Creo que es, creo que el proceso así, desde cero, ya más pro, partió hace aproximadamente unos tres años. Después, cuando yo hablé con Felipe, cuando nos conocimos en Catalu Plaza, y le dije, bro, si hay que tengo unos temas, ya, grabé, ya, sí, ya tengo mi estudio, me dice Felipe, y ahí empezamos a trabajar juntos, yo, él era el ingeniero, y yo era el músico. Claro. Yo fui a rescatar, yo era de las baterías, los bajos, la guitarra, las voces, la voz. Además, Danubio, se me enseñó. Y cuando estuvo listo eso, me comuniqué con Adamo, y Adamo, como con Adamo hicimos los temas, fue un tema de reflexión, ¿no? Juntamos un par de sesiones a repasar algunas figuras, cacharito del tema, y ahí nos pegamos dos sesiones, me acuerdo, un par de finas de semana, y grabamos los temas. Y ahí armamos los temas, que fue lo que comentaba yo, que eso nació solo por dejarlo registrado. Ahora, ¿qué ocurrió? Que en el camino de eso, cuando el proceso terminó, la gente que terminó escuchando el trabajo, que obviamente fue Felipe, el otro Felipe, Cristian Ponce, el mismo Dante Dalí Macías, que ahora están ahí en muestra, en chino, 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 que son otras personas que han estado acá en la agrupación, y que participan aquí en la música como nosotros desde otro ámbito, no solo musical, ¿cachai? Que ahí fue donde dijeron, loco, armemos esto, bueno, armémoslo, hagámoslo, manda, pero vamos, sí, hagámoslo, en serio, claro, pero fue como ahí. Entonces, eso fue hace tres años, que fue cuando se armó, como que dice, te armé la maquita, ¿cachai? Y después ya los chiquillos lo tomaron, y ellos desarmaron la maquita, y se volvió a hacer algo nuevo, en base al esqueleto que ya estaba, pero se rellenó con la carne, la ropa, la piel, el licor, los ojos, todo eso es distinto, ¿cachai? Y eso te cuenta, y es bacán porque el logro, el resultado final de esto, es justamente la capacidad de interpretación de cada uno de los músicos. Es como cuando uno los lleva al fútbol, y es como que no son todos buenos para la pelota, pero el equipo es terrible, bueno. Esto es lo mismo, como que cada uno por sí solo, no es tan bueno, ¿cachai? Pero todos juntos tocamos, y suena algo bastante interesante. No, y que es súper bueno, que no sean apurones, porque hay muchas historias de, ya, nos calentamos con el disco, lo queremos hacer, lo queremos hacer, y como caballo de feria, y al final no te importa cuál es el producto final. Eso no está bien, no está bien para nada. Y entonces, la primera canción que va a salir va a ser Relación Directa. Claro, Relación Directa es nuestro single, digamos, del disco. Pensamos que también hay otros singles que, yo considero que son buenísimos también, y que también me gustaría, ojalá, asimpliarlo, y poder sacarlo así, de esa manera. Pero el que sí o sí va a ir, es Relación Directa, y tiene un doble juego, porque vamos a hacer una versión, digamos, más radial y la versión disco. ¿Cuánto dura el radial? La radial dura 3 minutos 40. Ah, ok, perfecto. Y el del disco dura como 5 minutos. 5 minutos, exacto, así de, como 5 minutos o un segundo. Una cosa así. Pero, eso lo va a hacer, porque además, nos vamos a concentrar en que podemos hacer un videoclip, con Relación Directa a la versión radial, donde podemos jugar a hacer más llamativa la onda liga. Bueno, el programa en tus oídos, tú puedes poner los 5 minutos sin problema, por si acaso. Bueno, de hecho, nosotros teníamos que comentar eso, de que va a depender de con quién estemos, va a ser la música que vamos a poder presentar. Claro, claro. Al rato va a ser una, si, como el dato, como sorpreso, lo que tenemos a todos los lados. Un par de temas, así que, pues, eso es que... Sí, para el disco, claro. Vamos a decirnos que todavía, ahí estamos trabajando las chiquillas, así que... Pero un saludo. ¡Usted le mandó un saludo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, no, no! No, 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 no. Apuren, 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 que lo vamos a presionar, pero apuren, porque ya... El papelito, pero ya... Ya, sí o sí, esto ya debería estar... Debería estar listo, como decíamos, enero es como ya la fecha de electremal o línite, oye y el proceso de mezcla y masterización también lo hacen en red room y bueno siempre uno quiere lo mejor posible y por lo mismo que uno trabaja el sábado tengo programas y ahí puedo o sea igual yo juego un poco porque me gusta eso de trabajar en conjunto cachai así que no se puede designen a alguien que me llame para que hagamos para que lo presenten y me cuenten un poco de la banda a la y cuéntame cuánto tiempo lleva tu estudio has trabajado netamente en eso cuéntame un poquito más de red room porque igual es interesante saber algo emocional claro mira bueno red room parte como una habitación roja con un instrumento donde yo tenía mi casa y había un cuarto rojo donde yo podía tocar mi música y la música con mi amigo también con este en ese momento también lo conocía hacíamos música y nos dimos cuenta que también de alguna manera podíamos hacer un negocio a través de esto que pueda funcionar para sustentar la vida y estar lo más cercano a la música posible sí y de ahí como que se empezó a globalizar esa idea de hacer una empresa realmente eso fue hace ya como 5 años o 6 años aproximadamente cuando se partió esa pieza después la casa se convirtió en todo el lugar ya me pude ir de ahí para poder hacerlo y después ya nos cambiamos para acá nos cambiamos para acá como que fueron fue como un momento sí ahí porque trabajamos locales comerciales de música a mí igual me gustaba mucho pero de alguna manera quería estar más cerca de la música no solamente de los instrumentos a veces más de la gente entonces ahí como que me llamó poderosamente la atención hacer este proyecto y que hasta el momento estaba funcionando bastante bien que estuvimos en una pandemia asquerosa y aburrida yo toqué mucho estamos vivos estamos vivos pasamos estamos cruzando el río así que estamos bien es que pude echarle nomás y la idea es que bueno dejar los invitados también a quienes busquen y quieran conocerla acá en Red Room para que se puedan comunicar con nosotros podemos citar, agendar y podemos hacer algo entretenido acá ¿cuánto sale la hora? la hora depende de lo que necesites tenemos clases clases musicales como clases técnicas que yo soy ingeniero de sonido que yo hago esas clases musicales Danube Macías Lutería también que también Danube Macías el que hace esas cosas por ejemplo para ensayar que sale 8 lucas una sala una hora y cuando toman de 2 horas o más que la dejo 7 con un valor promo para que ojalá ensayen más rato para que se pueda aprovechar bien el tiempo y la música también tenemos estudio de grabación que es como lo mismo que estábamos hablando de Alicate ¿cierto? y eso lo tenemos 3 mil pesos la hora hay valores también dependiendo de cuantas pero eso puedes colocar también en Red Room www.retrumproducciones.cl perfecto perfecto y Alicate como lo seguimos en las redes sociales? alicate-oficial por Instagram con doble F oficial con doble F alicate-oficial con doble F perfecto Instagram y Facebook también es lo mismo pero vamos a actualizar apenas lo actualicemos eso claro cuando ¿qué actualizaríamos? me voy a actualizar me voy a ver no, pero me gusta porque no tienen tantas cosas pero tienen fotos bonitas como que mantienen una una línea de imagen mira la referencia que tú hacías de Atul con respecto del rock progresivo actual nosotros ¿sabes qué es lo que más trata? ni siquiera lo pensamos pero como que tomamos mucho el tema de que la energía se se generan y se esparcen como espora en el aire ¿cachai? entonces es como no nos preocupamos tanto del mediático pero si nos preocupamos de que cuando sea sea bacán genere algo una experiencia emocional 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 claro y en ese sentido por ejemplo el rollo que tiene King Crimson lo que tiene Tull también hasta Yes de repente claro de buscar por ejemplo en la rítmica que de repente hay rítmicas que son súper rápidas por decir y como complejas dentro de eso complejo y para esto encontrar una calma y una paz ¿cachai? es súper loco pero se genera éxtasis puede ser puede ser también claro no es que yo haya escuchado algo del disco por si acaso no es que yo lo haya escuchado bueno como lo haya escuchado diferente y te he dado cuenta que es como un viaje igual un viaje ¿cierto? totalmente bueno además ya ha tenido la posibilidad de verlo en el video sí también entonces no se nota se nota se nota que lo pasan bien juntos ese eso esa proyección es muy importante porque a la hora de generar audiencia que es una un hecho de que se se le olvida a todos los músicos eh se enfrascan en en su producción en su trabajo y y se olvidan de quien quieren de a quien quieren llegar ucha se me tranca el choque se olvidan de a quien quieren llegar y es por eso porque bueno nos gusta el proyecto pero también es porque nosotros nos consideramos amigos y amigos cercanos ¿cachai? porque de verdad tenemos que saber respetarnos para poder hacer todo ¿cachai? para que todo ojalá fluya de la manera más más positiva posible entonces eso también es súper importante tanto como nos juntamos y nos sentimos juntos ¿ah? porque a veces pasa que puede tener una muy buena proyecto pero también en un muy buen ambiente y aquí generalmente cuando nos juntamos el ambiente es sensacional todos nos sentimos súper cómodos y eso es lo que buscamos es transmitir también ¿cachai? y con respecto a la pandemia cuarentena ¿no les ha tincado estar en algún festival online o hacer algún tipo de participación o video? quédate en casa y lo tiene todo creo que hace poco recién están volviendo las intenciones de hacer eso porque hemos estado súper entrascados en el tema de la producción del disco y eso es como que no se nos había generado la inquietud todavía de volver a tocar ¿cachai? así como que recién ensayamos es como ¡oh! lo logramos claro además es que para poder postular a algún contexto del estilo y a veces necesitamos sacar el disco claro también tenemos material que puedan escuchar y que puedan ojalá burper para poder participar la parte del estilo yo creo que no habíamos conversado nunca pero yo siento que es una tremenda idea y posibilidad de hacerlo siempre siempre si lo podemos hacer lo vamos a hacer y ya estamos terminando el disco entonces ya estamos como justo ya en un proceso de decir sí sí, deberíamos ya sacar el pan y de hecho empezar a colocar el siguiente pan y ya estamos hoy día nos dimos cuenta que tenemos el siguiente disco sí, claro, está listo o sea, no está listo, pero están casi todas las canciones entonces es como es porque te pregunto eso de los festivales stream porque para participar en los festivales no me refiero a los que hacen en Chile ¿cachai? ni al Cruvial ni los otros conocidos me refiero a lo que están organizando gente del mundo siempre te van a pedir tres o dos canciones en donde estén en un ensayo pero la producción sea mostrable ¿cachai? entonces no es difícil y si tienen tiempo si a lo mejor están con las ganas grabar un par de temas mientras estén ensayando algo que se vea, como les digo, presentable no estaría de más y tenerlos listos para porque porque sí, se los digo para que estén atentos igual siempre ando mandando cosas y hay algunas que son interesantes, otras que no pero igual es la forma de que te empiecen a conocer que empiece a llamar la atención está súper comprobado que la gente al final mueve sus producciones en el círculo primero y la familia, los amigos dedito para arriba y te quede ahí entonces necesitamos también saber la opinión de otras personas con respecto al al lanzamiento del disco ¿tienen planeada gestión de prensa? ¿van a contratar a un periodista? ¿cómo van a hacer esa parte? como hasta el momento tenemos como la disyuntiva de poder hacer un espectáculo para poder, ojalá, presentarlo es donde tenemos que todavía gestionar eso pero dependiendo de cómo se nos vaya a dar cómo esté la situación país y global igual respecto a la pandemia por eso mismo que no hemos querido no habría porque sentimos que podría ser rico tener un lanzamiento bueno, de verdad hay que considerar que hay que considerar que el estado de inteligencia se va a hacer hasta mayo hasta junio junio, imagínate o sea ya nos mataron el primer semestre con el tema de de la opción que hay que explorar claro hay que ir viendo de lo que yo creo que lo más que me sabe como Cárgola está haciendo en Warehouse creo que se llama Cárgola sí está haciendo en ese lugar que les digo hartas cosas lo ha hecho con Massacre con Soul in Pain que son bandas de thrash metal pero igual está el dato ahí preguntar no es lo mismo tocar con público que sin público pero pero no sé si si esto sigue no van a tener el disco tampoco guardado ahí esperando no es la idea pero tampoco podemos estar así como oye esperen 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 yo creo que por eso digo que esto es lo que usted está hablando con respecto a un periodista esto es como lo más aterrizable podríamos utilizar y también no tener que hacerlo presencial pero si podríamos hacer por ejemplo una transmisión claro bueno nosotros trabajamos con un equipo de audiovisuales que nos puedan exacto y evaluar las sesiones pero siendo productora es como tecnológico que tienen acceso a ese tipo de profesionales el tema de la gestión de prensa es súper importante porque yo como solita que trabajo me manejo y todo he recibido muchos portazos entonces a mí me encantaría poder ayudarlos pero no tengo cómo proyectar y decir te voy a conseguir esto 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 un periodista que tiene contacto de la rocax y la futuro que finalmente son los medios que las bandas valoran te va a poder garantizar que por lo que tú estás pagando vaya a estar en todos esos medios entonces de repente esa inversión es súper necesaria por lo menos aquí en Chile porque tú empezás a preguntar en el mundo y todos te abren la puerta los brazos y te dicen venga para acá bien chiquillos así es chiquillos que canción podríamos escuchar para complementar esta conversación bueno lo que queremos le debemos demostrar al menos en su principio es el single de nuestro disco es una relación directa y vamos a poner la versión radial esa es como la que debería pegar para que tenga una sorpresa también cuando quiera escuchar el disco va a encontrar esa canción pero con estas pequeñas modificaciones para que sea más fresca también perfecto perfecto vamos entonces a escuchar relación directa y regular gracias y insisto el contento me representa la forma igual insisto que no es tu mal que no es tu mal no es tu mal no es tu mal no... va cambiándolo no... no... quizás es pescado pero es mi dignidad quizás es pescado pero es mi dignidad pero es mi dignidad No deseo seguir haciendo daño No me amas a que llame o maldije Eso ya lo hice así Y no hay necesidad de vestido Quizás es el calor Pero es mi dignidad Quizás es el calor Pero es mi dignidad Quizás es el calor Quizás es el calor Quizás es el calor Quizás es el calor A pesar de desabruptos Hoy es que es lo mejor Conmigo y los demás Quizás es el calor Quizás es el calor Yo sé si es el calor Quizás es el calor Quizás es el calor Quizás es el calor Yo sé... Yo le digo... Adiós. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo un ratito, que me hayan elegido para contarme esta primicia, y vamos a estar ahí dándole aguante, apoyando en lo que se pueda, y en lo que, como les decía, vamos a hacer el saludo para el sábado, y les agradezco nuevamente, y eso, les abrazo. Te agradecemos a ti, Marcia. Oye, cualquier novedad, vamos a estar conversando, y nada, vamos a estar avisando, y enviando un poco de material para que nos pueda presentar también. Perfecto. Algunas sesiones de Sion. Le damos muchas gracias, Salicate, por haber conversado con nosotros, a ustedes por la sintonía, y también a quienes nos transmiten CD Music Radio en España, y Expande TTV en México. Queremos recordarles que para comunicarse con nosotros, ustedes deben mandar un email a producción.entusoidos.cl, pueden ir al fanpage en Facebook, y hacer clic en el botón WhatsApp, y se comunican inmediatamente conmigo. También pueden escribir un mensaje directo a través de Instagram, así que no hay forma de perderse, pueden comunicarse en cualquier momento. Nosotros seguimos comprometidos con la difusión, queremos que todas las bandas lleguen a tus oídos. Les mando un gran abrazo, como la distancia que nos separa, y queremos que todos estén bien, que se cuiden, no hagan desarreglos, y los que ya pueden asistir a recitales, pásenlo bien por mí. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. En tus oídos.